No fue a la escuela porque no pude, no porque no haya querido De corazón trabajaba con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosechas Gracias a Dios no faltaban los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con mucha tristeza Con envidia de la buena yo miraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca y botas de cocodrilo Yo con cuaraches de llanta y pantalones rompidos Pero ahora las cosas cambiaron mucho y también vestimos elegante Y por ahí le va el saludo para Alejandro Castro Hasta Merititito Uruapa de Chancaroya Ahora las cosas cambiaron mucho, también yo he visto elegante Y la gente me pregunta si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre y eso es lo más importante Les doy de todo lo que no tuve y eso me pone contento Los números me confunden porque soy al alfabeto Pero con billetes verdes mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme, la pobreza se acabó Antes tomaba aguardiente, hoy tomo de lo mejor Cerveza si se me antoja, buscar a su del patrón A la verdad 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 Gracias por ver el video.